Muy buenas a todos gente, aquí StreamingGrawl CC comentando, estamos aquí otra vez en Bully, en Bully, 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 después de meses sin grabarlo, la verdad que he tenido un juego muy muy apartado. Estoy donde lo dejé la última vez, en el minijuego Zumo, está ya casi a puntito de pasármele, pero que la pasármele probéiséis vosotros. Como veréis ahora mismo, cuento con un panteón de la Xbox One y la verdad que el juego se hace mucho más ameno jugándole con mando con el teclado. Estoy súper agustido jugando así. Como digo, estamos aquí en el videojuego, en este consumo. Tenemos que completar la misión, el desafío un pollón. Ya me lo he pasado esto tres o cuatro vez hoy, se me ha ido la luz, no he podido guardar, de to, un poco de to. No me acuerdo ni cuántos puntos tenía que pillar, creo que tenía que conseguir 1040. Pero voy a, si acaso voy a pillar, creo que eran 1040 solo, creo que sí. Pero bueno, por si las moscas vamos a pillar más, que no quiero volver a hacer esto más, nunca más que hoy. Ya lo he hecho tres veces. Tres veces. Y es muy, muy pesado el minijuego este, pero muy, muy pesado. Yo creo que ya le vamos a superar, o sea que ya nos vamos a... nos vamos a suicidar con los peces globo. 1182, yo creo que ya le superamos el récord, y ya superamos el desafío un pollón. Al fin, por Dios. Hostia, lanzamos. La casa clube de los enfolletes. Bien. No punto de guardar. Guay, guay, guay. Lo primero. Qué flipada era el cohete este. Primero. Primero, 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 guardamos. Ay, guardamos, 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 guardamos. Por favor. Quiero ver cuánto, cuánto tiempo hace que desde el 5 del 7. Hace 6 o 7 meses. Es que no, que no le, que no le toco el juego, la verdad. Esta va... Mira, una cartita más. Quería ya terminarme el juego. No me queda... Tampoco me queda mucho, mucho, mucho de juego, por así decirlo. Pero bueno. Hay que terminarle. Vale. Vamos a hacer... Lo que vamos a hacer ahora es... A ver... Trabajas disponible. Reparto de prensa. Química suspendió todo. Madre mía. Lo que voy a hacer... Creo que voy a hacer son... Voy a hacer una carrerita de estas que había aquí. Ay, no, coño. Aquí no estaba. Perdón. Esto era para comprar bicis. Voy a hacer las carreras que están aquí. Ah, mira, una gomilla. ¿Por qué no tengo hechas ninguna carrera si me gustaría completar todas? Lo que no sé... Esperad un momentito. Compatible del Xbox. Vale. Acelerar es con el B. B, 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 B. Ok. Que yo, como digo, es la... Ah, no. ¿Qué coño es la...? Es... 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 Es la... Bueno. Es la... Lo que sería la X en la Play 2. Bueno, o en la Play. Venga, venga, venga. Voy a meter una... Dios, qué gusto esto de jugar con... Antes tenía que jugar con el ratón y con el teclado y... Era una... Jodería... Burrada. Es que así se juega 20 veces mejor. Esperamos, 20 veces no. Que me caigo. Y... Casi me da como. Uf, le tengo pegadísimo al culo. A uno. Ah, vale. Estoy a la segunda vuelta. Y eso que salió como el culo. Que salió súper mal. Ese de ir saltando. Vale. Ya me... Me he alejado un poco de ellos. A ver si no me vuelvo a comer. ¿Cómo era la farola esa que me comía antes sin querer? Ah, nada. Vale. Finalizada. Bien. Bien. Casi que ejercicio. Creo que este vídeo va a ser más de misiones secundarias porque... La verdad que el invierno... En el juego es un poquito incoñacito. ¿Qué es esto? Ah, petados. Vamos a iniciar la segunda carrera. La carrera de bicis de Voltron Town. Vale, vale. Venga. ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Hijos de perra! Os voy a alcanzar desgraciados. Mancos. Que mancos sois. Me caigo y os... Y os alcancen. Hay que ser malos, cabrón. Y he atropellado a una mujer Y ahora me persigue la policía Es lo que moda del juego Que aunque estés haciendo carreras Te puedan pillar Y otra vez me vuelvo a caer Joder Madre mía Madre mía Esta carrita va a estar complicada Aunque Cogerlo sea muy sencillo Pero bastante sencillo La gente se cruza aquí En mitad de la carretera Y dice, a ver Yo creo que no me quedaran más de No sé si dos o tres Capitulitos Porque, ah no, espera No, 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 estamos en invierno Aún falta primavera, era en verano El largo verano En verano el juego, por así decirlo Se quedaba sin visiones y sin nada Y no podías hacer prácticamente nada Únicamente completar las últimas Misiones secundarias Si querías completar el juego al 100% No, pero aún queda bastante Yo creo que la primavera No sé si la primavera es muy larga Pero Joder Los 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 he vuelto a mear Pero de una manera exagerada Bien Bueno, al menos ganó pasta Que va a resultar muy buena Para comprar A ver A ver Cómo se seleccionaba A ver Pásame, yo te pago pastillas Vale, tercera carrera Yo veo que todos los ganadores ya están juntos Y te harán lo mejor Este montón de mamás No hay nada en nosotros Hostias Una vuelta, o sea que es tan larga Mejor No me gusta dar vueltas Hostias Hostias ¿Tú cómo corre ese? Ah, vale Que es con los Hostias Que esta es la guerra Que 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 Queda por el colegio Esto es un peligro porque aquí hay 20.000 personas. Joder, coño. ¿Ves? ¿Ves? ¿Veis lo que pasa? Vale, gano, pero... Cuarta carta que se bloquea. Madre mía, Jimmy. ¿Qué pintukis tienes? Mira, ¿veis? Ahora mismo ya me ha aparecido... Ladrón de cómic. Misión principal. Vamos para allá. A ver si conseguimos... huir. Quitarte, coño. Quitarte el medio. Vale, ya está. ¿Dónde es ladrón de cómic? Ah, vale, sí. Como ya hemos desbloqueado... Ya hemos desbloqueado el sitio de los frikis. Tenemos que volver ahí. Joder, en serio. Y... ¿Cómo amo este jodio mando? Qué bien función. A ver... Las cargas ya las voy a dejar. Voy a seguir poniendo. Voy a hacer unas cuantas misiones también para no... Que no os aburréis cosa mala. Gente, que no os tenéis que aburrir. No te voy a... No voy a hacer misiones secundarias por ahora. Mirad que en la calle... MULTRO. MULTWAT. Puta Santa Claus. Borrache, mi hijo de perro. Hey, kid, it's me. Remember me? Oh, great, it's the crazy lunatic. What was that? Oh, nothing, mister. Hey, I'm, you know, Santa Claus. Right? Oh, yeah, right, Santa Claus. How could I forget? We met a few times when you crept into my bedroom when I was asleep as a kid. Then only more recently when you were drunk under a bridge. You're right, man. How could I forget a fine role model like you? Ho, ho. Now, listen up. There's an imposter going around claiming he's me. He's ripping people off by posing for Santa pictures and charging for it. That's my money. If you take care of this imposter, then I can take what's rightfully mine. And cut you in on the action. Of course. What do you say? Well, I wasn't expecting much of my stocking this year. So why not add some spirit? Okay. Madre de la, más hermoso. Ve a la plaza. Y me ha andado un mate de béisbol. Venga, tío. Pero, este hombre quiere que haga. Que le pegue una paliza a Santa Claus. Hostia, sí. No, no. No me acordaba de esto. Ay. Joder, coño. Perdón. Perdón. Perdón a la gente, es que ahora mismo. Putos enanos, en serio. Putos enanos. Putos enanos. Espera, 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 espera. Ay, qué buena es esta fuliprofa. ¿Qué coño que tengo que destruir ahora? No, como sé, como ponía. Ay, es que no sé los controles. No sé cómo tengo que destruir el joya castilla. Estos cojones. Ah, coño. Vale, soy tonto. No. ¿Hay una. Ahí te lo petero. No. No. Ah, petardaza. Has desbloqueado el babel. Perdonad por las novatonas. Vale, ¿qué más cosas tenemos que hacer ahora? Eh, toque de here. ¿Qué? Ahí, né. ¿Cómo no? El teléfono que íbamos sonando. ¿Tú qué te queda? Joder, hay un solo policía por aquí que me pueda llevar. Diré yo por mi hijo de cuenta. Nada, si estoy aquí al lado. Perdonad porque los controles aún me vuelven un poco. Voy bien, sí voy bien, pero yo no sé si voy bien o no. Se va a oír lo que es, de suyo estoy aún. Vamos a... la estrolamos un poquito. Que si, que ya me voy a mi cuarto. Vamos a ir. Ya voy, ya voy, ya voy. Ok, vamos a dormir. Y ahora le vamos a quitarles... ¡Hostia! Cuenta rata. Vale. Vamos a quitarle a este pobre hombre este traje que... No he podido ver con la jena. A ver... ¿Es que es Halloween? ¡This is Halloween! ¡This is Halloween! ¡No! ¡No! Vamos a irnos con el uniforme escolar. A ver... Tenemos otra tarea disponible que es cascanueces. Que es dentro del conejo. ¿Estoy sin clases? No sé. Creo que sí que hay clases ya. Pero bueno. Nosotros vamos a lo que vamos. A ver... ¿Cascanueces? ¿Qué es aquí abajo? Vale. Es la co... Es la... El auditorio. Cascanueces. ¡No! ¡No! ¿Qué drama? ¡No! Jimmy, ahí estás. ¡Estoy buscando por ti todo! ¿Por qué, Péter? ¿Qué pasa? Bueno, sabes cómo esta noche es nuestra pasión de Navidad, ¿verdad? Es una cosa como una cosa de espiritual y espirituales, de la vida, de la vida que tenemos aquí. Es todo sobre la dejar de ir. Y ser realmente no sabiendo... Parece como el cielo, mía. Mmm. ¡Mira! Bueno, estamos a pasar en un par de minutos en un par de minutos, Pero nuestra percusión principal tiene apendicitis. Oh, eso sucede. Creo que será una página libre de ritmo en este año. No, he estado planeando este ritmo durante meses. Hella las costumas. He quedado por días pintando la parte de la escena. He llamado a los buenos espíritus para mirar sobre nosotros. Y todos los padres están esperando en el auditorio? ¿Qué tal? Entonces, ¿qué quieres que me haga sobre esto? Tienes que levantar a esa escena y tocar. Tienes que salvar la pagina de Navidad. ¿Tienes serio? Participación de grupo en una performance pública? No, no. Soy un niño adolescente. No? ¿Qué significa no? Tienes que me ayudarte. A menos... ...tienes que planeas perderte mi curso. ¿Qué? Tienes que ser chocando, ¿verdad? Oh, vamos. Los niños de mi edad que me gustan ese tipo de cosas pod oh, salir de casas de Hollywood... Icon, todo momento. No. ¿No? No? Si, estoy dropando a mi edad. Oh. Después de la locura. Ah. Wow. Gibson Regal好的. Bien, quiero. Estoy muy valida, demons. Ciudad verdad. Es Margaret t Luna. es una cosa que tendré que hablar con mi terapista cuando soy más viejo ¡Tienes un corazón! ¡Se ve como un moron completo en frente de toda la escuela! Bueno, en mi opinión, se ve como el héroe quien salvó la pagina de Navidad ¿Sí? Bueno, no es tu opinión que estoy preocupada ¡Estás bien! Oh, Dios mío Qué... Esto no me acuerdo Que se fuma hasta aquí Y ahora, para un real héroe de Navidad, te doy la medley de Navidad ¡Oh, sí! ¡Sí! Por favor, no te pierdas esto, Jimmy ¡Oh, sí! ¡Christmas depende de ti! ¡Oh, sí! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Sí! Esto creo que en la DPSV no está Preparate A ver Por Dios Queremos que los continúe ¡Qué cojones! 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 Por Dios Por Dios Consigues a tocar bien el ojo y el ojo. Y se acabo. Quanto viene con un resto d'altura? Quanto viene con un resto d'altura? Puto traje, en serio? Puto traje de cascarroches. Madre mía. Cómo está el patio? Fuerza 3, takichas. Pasando. Vamonos, vamonos, vamonos. Vamonos, vamonos, vamonos. Un momentito gente. Vamonos. 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 Tengo una clase. Que vamos a hacer un capítulo un poquito más largo de lo normal. Ya que... Ah, coño. Vale, es porque tengo la bici. Ya que no... Ahora sí que tengo que tener cuidado. Por las jodidas teclas estas. Vamonos. Vamonos. Uff. Uff, 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 uff. Ay, joder, coño. Mierda. Vamonos. 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 Última oportunidad. Uff. Vale. Creo que irá a suspender. Olí, lor continuum. Joder. Mierda, coño, mierda. Esto de no tirarme de letras teclas. Qué ascazo, por dios. Joder. Buenar. Buenar. Bueno, una, cómo digo vamos a... Vamos a le dar las cifras. vamos allá a guardar, y vamos a dejarlo hasta el próximo día, que subamos voz duly, que sinceramente ya no sé qué misiones quedan más, porque misiones de invierno, a ver, está distinto, quedamos un 24%, aún queda mucho juego, parece que no, pero queda muchísimo juego, a ver, randeer, se te cuesta el aire roja, bueno, esta, esa visión la veremos el próximo día, el próximo episodio, eh, que pasa broncos, quiero probar con vosotros, me dejáis probar con vosotros, es que es súper épico, el cohete este, los he dejado rotos, tú, he cargado de una hostia, vamos a guardar, anda, vamos, y bueno gente, como digo, si os gusta lo queréis, suscribiros, darle like a favoritos, y proseguiremos muy pronto con más mulli, adiós.